Ahí está, tenemos a Marcial, luego está Tere, luego está Jens, luego Lupita y luego Alfredo, los cinco fantásticos, aquí en la cumbre del Pico Sur, con el frente frío, llegando, muy bien muchachos, y allá en el Pico Norte hay mucha gente, ya está llegando el frente frío, ahí está la Loma de la Virgen, de qué lado se ve la Loma de la Virgen, esa fue la ruta que seguimos, más o menos salimos por ahí, avanzamos por la cresta, todo eso, y luego por aquí, por aquel lado del Peñón, subimos y salimos por ahí, por donde está Alfredo, sentado y Marcial, ahí hay una chimenea, por ahí salimos, y aquí, aquí está chido. Ok, muy bien.